Los trabajadores de la provincia del Cañar se organizan para realizar la marcha por el primero de mayo, que este año cambia de horario, será en la mañana. Además, aseguran que esta caminata será diferente, habrá música y sus pronunciamientos estarán basados en la defensa del pueblo ecuatoriano, ante las medidas y acciones tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, que no gustan al sector obrero. Las visitas a las diferentes organizaciones, seguro social campesino, asesiones de empleados, obreros, estudiantes, campesinos, amas de casa, maestros, que van a participar este primero de mayo victorioso y combativo, que se va a dar el día miércoles 1 de mayo y vamos a concentrarnos a las 9 y 30 de la mañana en el terminal interparoquial para hacer un recorrido de 24 de mayo, calle 3 de noviembre. Luis Cordero tiene masa Bolívar hasta llegar bajos de la gobernación, donde estará concentrado un equipo de amplificación y vamos a festejarlo como se debe el obrero, con música, con alegría y reclamando a la vez a este gobierno de las medidas económicas que está implementando y va a implementar en contra del pueblo ecuatoriano. Rechazar la carta de intención que es lesiva para el pueblo ecuatoriano, no solo para los trabajadores. Los trabajadores nos hemos convertido durante toda una vida y ahora más que nunca en la vanguardia de los más desposeídos de este país. Vamos a salir con batucadas, una marcha muy alegre y combativa a la vez. Diferente a las anteriores. Vamos a cambiar la forma de festejar el 1 de mayo. Este 1 de mayo vamos a festejar en las calles reclamando las injusticias que viene cometiendo el gobierno nacional. Los trabajadores de la salud también estarán presentes y harán conocer a la población los problemas que les aqueja. En verdad nos tiene muy preocupada la situación del gobierno nacional, toda vez que él se ha convertido en servil del Fondo Monetario Internacional y está adoptando medidas que van en contra del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores en general. Frente a eso los trabajadores de la salud, concretamente el Hospital Homero Castañer, nos estamos preparando para salir a la marcha este 1 de mayo. Aspiramos pasar los 100 compañeros toda vez que no podemos abandonar los puestos de trabajo. Quienes estén de turno quedarán cumpliendo con su labor. Los demás compañeros estaremos en las calles dispuestos a emprender esta lucha en beneficio del pueblo y de los trabajadores. Uno de los problemas fundamentales precisamente es el incumplimiento de nuestro contrato colectivo. Tenemos un retroactivo desde el año 2016 que no se viene cumpliendo. Se ha venido dando muchas vueltas en la zona de la ciudad de Cuenca, aduciendo de que hay que tocar algunos temas fundamentales para cumplir con ese pago. Sin embargo, estamos en esa lucha emprendiendo todos los días. Esta semana también tuvimos el día martes una reunión en Cuenca. Aspiramos que en los próximos días se solucione ese problema. Los trabajadores eléctricos encabezados por el ya conocido dirigente sindical Martín Castro volverán a las calles para hacer escuchar su voz de protesta ante las intenciones de privatizar las empresas eléctricas. Todos los trabajadores del comité de trabajadores eléctricos de la empresa eléctrica SOGES vamos a participar en este primero de mayo. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Por muchas, múltiples razones. ¿Cuál es una de ellas? El tema es que nosotros estamos preocupados de que se viene una privatización, una concesión de las eléctricas a nivel nacional. Entonces, ¿esto a qué amerita? Esto amerita a que haya despidos, ¿cierto?, de los trabajadores eléctricos que puedan perder su fuente de trabajo. El tema de la crisis de la seguridad social también será puesta de manifiesto en el Parque Central, en donde esta vez aspiran a aglutinar a una gran cantidad de obreros y empleados que en las últimas marchas han optado por quedarse en casa o ver la caminata desde lejos. El tema de la seguridad social, ¿ya? El tema de la seguridad social que nos quieren aumentar los años de servicio que prácticamente nos quieren ya sacar de las instituciones en ataúd. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo. Que nos quieren aumentar también el 4.5% del tema del incremento de aportación. Entonces, mire usted, hay demasiadas razones para nosotros no festejar. Yo no lo diría festejar, sino más bien reclamar con altura, ¿no es cierto?, con valentía de las atrocidades que está viniendo, cometiendo este gobierno nacional. Noticiero Contacto, Román Matute.